Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos la vida y las enseñanzas de figuras importantes en la historia del cristianismo. En este episodio, nos sumergimos en las vidas de dos apóstoles menos conocidos pero igualmente importantes, Felipe y Santiago. Felipe, un apóstol poco conocido. Felipe fue uno de los primeros seguidores de Jesús, llamado mientras pescaba en el mar de Galilea. Aunque no es tan prominente como Pedro o Juan, desempeñó un papel crucial en la expansión del evangelio especialmente entre los gentiles. Nacido en Betesda, una ciudad pesquera en Galilea, Felipe probablemente estaba familiarizado con la dura vida de los pescadores. Antes de su encuentro con Jesús, es probable que haya trabajado en este oficio como muchos otros hombres de su tiempo. Felipe fue testigo y partícipe en varios milagros notables durante su ministerio. Uno de los más conocidos fue la multiplicación de los panes y peces, donde alimentó a una multitud hambrienta con solo unos pocos panes y pescados. Además de los milagros, Felipe enseñó sobre la fe y la importancia de seguir a Jesús, como lo vemos en su encuentro con el eunuco etíope. Santiago, el hijo de Alfeo. Santiago, también conocido como Santiago el menor, para distinguirlo de Santiago, el hermano de Juan, fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Aunque menos conocido que su homónimo, Santiago desempeñó el papel significativo en el desarrollo temprano de la iglesia. Santiago creció en Jerusalén, un centro importante para la vida religiosa y política de ese tiempo. Como parte de la iglesia primitiva en Jerusalén, desempeñó un papel fundamental en la comunidad cristiana, trabajando junto con los líderes para guiar y fortalecer a los creyentes. Aunque no se menciona mucho en los evangelios, Santiago jugó un papel crucial en la iglesia primitiva. Sus epístolas, incluida la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, proporcionan sabiduría práctica y exhortaciones espirituales para los creyentes, abordando temas como la fe y las obras, la paciencia en la prueba y la oración. Aunque Felipe y Santiago provienen de contextos y experiencias diferentes, ambos compartieron el llamado de seguir a Jesús y difundir su mensaje. Mientras que Felipe se destacó por sus milagros y sus ministerios entre los gentiles, Santiago se centró en fortalecer la comunidad cristiana y proporcionar enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Al explorar las vidas de Felipe y Santiago, nos damos cuenta de la diversidad de personas que Jesús llamó a seguirlo y servir en su nombre. Su legado perdura en la historia del cristianismo, recordándonos la importancia de la fe, el servicio y la unidad en la comunidad cristiana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las vidas de Felipe y Santiago. Si te ha interesado este video, asegúrate de suscribirte para más contenido sobre figuras bíblicas y temas relacionados. Además, déjanos tus comentarios y sugerencias sobre quién te gustaría que exploráramos en futuros episodios. Nos vemos en un próximo video.